que bueno que continúan con nosotros, vámonos Beto Fabris de inmediato con la jornada número cinco del balompié mexicano que se pone en marcha esta noche de viernes, el conjunto de Jaguares de Chiapas estará recibiendo precisamente allá en la selva al equipo de los rojinegros del Atlas que la semana pasada le quitaron lo invicto al América, el equipo de Tomás Boy derrotó dos goles a uno al equipo, al conjunto del Piojo Herrera. Jaguares, uno de los equipos con menos puntos que anda coleando, que se puede meter en problemas de descenso, creo que es un partido en la parte baja, del infierno, interesante. Sí, fíjate que Jaguares es último lugar en estos momentos del campeonato, de este torneo. Ya Atlante, Atlante ya ya sumó. Ya, ya, Atlante ya sumó, mira, el Atlante tiene tres puntos, el conjunto de San Luis tiene uno, León tiene uno, y Jaguares de Chiapas tiene un punto, es muy poca la productividad que tiene realmente el conjunto del profe Guadalupe Cruz, y durante varias temporadas ha estado metiéndose en posiciones de abajo, ha estado como quien dice, jalándole los bigotes al diablo, y un día de estos se la pueden hacer efectiva. Hoy está haciendo una de estas. El equipo de Jaguares, normalmente en torneos anteriores, no bajaba de sus 24, 23, 25 puntos, le permitían mantenerse sin problemas, pero ahora en la actualidad, tiene varias temporadas de pocos puntos, se le van a estar borrando alguna, por ejemplo, la última que pueda ser una buena temporada, y se puede comprometer mucho, muchísimo, el equipo de Jaguares en ese aspecto. Fíjense, por ejemplo, Jaguares va a perder una temporada de 25 puntos, y otra de 14, le van a quedar después una temporada de 26, 27, esta de 22, más la que lleva de un solo punto, es decir, puede bajar mucho para el próximo torneo. Muy bien, estamos empezando a analizar la jornada número 5, la bienvenida a don Enrique Montero Ponce, ¿cómo está señor? Muy bien, muy bien. El Jaguares contra Atlas, ¿cómo lo ve? Pues este, me voy a Jaguares. Va con Jaguares, en la selva, yo también me sumo, creo que Jaguares va, va. No, ya le toca, ya le toca, está mal. Sí, y ahora Atlas no anda nada mal, en este, en este torneo, en este torneo tiene siete puntos, es sexto lugar de la clasificación general. Le pegó a la América. Ha brincado, ha dado un gran brinco, ¿no? Y le están respondiendo sus contrataciones al Atlas, que es la parte importante, ¿no? El caso de Buoso, y el caso de este muchacho que venía del Guadalajara, de Omar. Omar Bravo. Omar Bravo, ¿no? Que se ha reencontrado con el gol. Bueno, va. Omar Bravo que le está haciendo los goles, como, acuérdense cómo lo recibieron. ¿Con quién vas? Aguares, a ti. Ay, pues, mira, por, por conveniencia. Poblana. Poblana, me gustaría que ganara el equipo de de Jaguares, pero creo que Atlas. ¿A quién? Tiene como para sacar el empate. Tú vas con el empate. Ingrid, Jaguares, Atlas. Atlas. Muy bien, Atlas. Ya para el sábado, a las cinco de la tarde en el estadio Azteca, las águilas del América estarán recibiendo al conjunto de los gallos blancos del Querétaro. Pues, América. América. ¿Será la segunda derrota consecutiva de Querétaro? Yo creo que sí. En el. O la segunda derrota seguida del América. No, no creo. Yo también creo que el América le va. Yo creo que si pones lo que pesa uno y otro equipo y lo que ha vivido. Es más activo la segunda derrota del Querétaro que la del América. Ingrid, América, Querétaro. Querétaro. Bueno, es que es Contreras, ¿verdad? No, es que no le puede ir a la América, señor. Bueno, Pachuca contra Toluca. Siendo parte del Guadalajara, de ninguna manera le puede ir a la América. Ya ni ellos que hasta se intercambian camisetas. Sí, ya ni ellos que se intercambian jugadores. Pachuca contra Toluca, señores. Pachuca, en Pachuca. En Pachuca. Empate. Dos equipos que no dan todavía lo que se espera de ellos. De muchos claroscuros, ¿no? Están muchas dudas futbolísticas por parte de ambos. La única ventaja que yo le veo a este partido, pues la condición de local de Pachuca, porque lo demás está sumamente parejo. Es más, yo podía estar esperando más una reacción del Toluca que una del Pachuca. Yo me quedaría con Toluca. Bueno, le vas a Toluca. Sí. Ingrid. Pachuca. Pachuca. Yo también me sumo a Pachuca. Sin duda el partido de la jornada y el que va a sacar chispas, o así lo esperamos al menos, Tigres contra Cholos. Ese está bueno. Dos equipos con paso perfecto. Cuatro jugados, cuatro ganados. Y buenos equipos. Bien armados, bien. Yo creo que Tigres. Por su condición de local. De local. Por ser más equipo. Están iguales. De equipo a equipo. Yo los veo muy parejos. De veras. Cholos tiene muy buenos jugadores, pero la plantilla de Tigres es es superior, ¿no? No. No creo. Pero bueno. Será muy interesante ver al Tito Villa, ver si liga tercer partido consecutivo anotando. Este va a ser un partido muy muy interesante. Cholos que llega con la etiqueta de campeón a la al volcán. Tigres que viene con este con este paso perfecto. Ahí terminará precisamente el paso perfecto de ambos, ¿no? Si se si se diera un empate o bien alguno de los dos equipos mantendrá la la hegemonía. Fíjense, Tito Villa lleva cinco goles anotados en el campeonato. Tigres lleva nueve goles hechos en el torneo. Si tiene un poquito más del cincuenta por ciento de la producción ofensiva de Tigres recae en Tito Villa. Pero más allá del cincuenta por ciento que es muy buena estadística, Beto, la importancia que han tenido esos goles en cuanto a a puntos. Sí, porque han dado puntos al equipo. Metió un triplete que le dio el triunfo a a a Tigres. La jornada pasada, aunque Tigres gana dos cero, precisamente a Querétaro, el primer gol, el gol que le da finalmente el triunfo al equipo de de Tigres lo hace el Tito Villa. Sí. Bueno, Tigres, Tigres. No, sin duda. Xolos. Xolos. No, no, está bien. Señor, desde que empezó se va jugando a Xolos. No hay que perder la fe. Usted que la consiente tanto. Pues sí. León contra Cruz Azul. León Cruz Azul. Caray. Tiene que ser buen partido. Este también es un buen duelo. León bien herido, eliminado de la Libertadores. Cruz Azul invicto. Cruz Azul que enseñó lo que trae frente a Puebla. Solamente tres equipos invictos ahí en el fútbol mexicano, que son Tigres, Tijuana y Cruz Azul. Son los únicos tres que lo han perdido. Pero voy a León. Yo me quedo con Cruz Azul. León. Cruz Azul. Empate. Empate va a decir. Pierden los dos. Bueno, vas en contra de mía en todo, ¿verdad? No, señor. Bueno, ¿cómo no? Este ya no se los pregunto porque el domingo a las doce Puebla contra. Ay, bueno. Bueno, pues ahí Puebla. Se los pregunto. Puebla, Puebla. Se sumó. Ya se sumó. Pues no faltaba. Para que no diga que le llevo la contraria. Sí, Puebla. Puebla, yo creo que puede sacar el resultado. Pumas, que estará recibiendo al conjunto, bueno, en la pantalla todavía está apareciendo el juego de de la franja. Coincidimos entonces que Puebla le puede ganar al conjunto de Moreira. Pumas estará recibiendo en el Estadio Olímpico a el Santos de Torreo. Pues yo le voy al Santos. Pumas ya ganó. Y de visitante. Sí, pero yo quiero ver de veras en serio que ya ya comience la reacción de Pumas. Me gustó tu comentario en la mañana. No le creo a Pumas. Sí, sí, sí. Yo todavía no le creo. Y mira que me gusta mucho Pumas. Es uno de los equipos que le tengo este mucho cariño, mucho aprecio, pero la verdad, no le creo todavía. A este equipo no le creo todavía. O no le crees a Servín. No le creo a Servín, no le creo a la historia de este equipo que tratan de escribir. Santos es otra cosa. Es un equipo que también tiene mejores jugadores. Bueno, Santos. Santos. Vaya. Chivas contra San Luis. Hombre. Te pregunto. Bueno, pero tu amigo Fentanes también. Pues sí, sí, pero perdón. Ah, no, ya se me olvidaba. Chivas. Ya se me olvidaba que es usted Chiva de corazón. Chivas, ¿logrará su primer triunfo ante su afición? Pues todo parece indicar que sí. Todo parece indicar que sí. Voy con Chivas. Pero no hay que olvidar que San Luis también ha estado jugando buenos partidos. Ha tenido capacidad de respuesta. Contra Monterrey. Me ha faltado. Perdió 2-0 y empató y estuvo a nada de salirse con un punto de la Sultana. Yo voy a ir de Contreras, fíjense. San Luis. Voy por una sorpresa. A ver qué dice Ingrid. No, pues Chivas. Ya ni le preguntamos. Y en Cancún, en Cancún cierra la jornada el conjunto de Atlante, los Potros de Hierro, que ya sin la golpe, ya con Daniel, el travieso Guzmán, estarán recibiendo a la pandilla de Bucetich. Pues este, voy Monterrey. En Cancún. En Cancún. ¿Cree que le van a hacer la travesura a Daniel? Yo creo que sí. Sí. Monterrey. Monterrey. Bueno, ahí están los pronósticos, a ver cómo nos va el lunes. A ver. Revisamos. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, quédese con nosotros, volvemos.